Bueno, contento. A ver, por el trámite del partido creo que nos quedamos cortos. Ahora en la previa 1-2-0 de local es un buen resultado. Nos da lástima porque creo que fallamos demasiadas contras muy claras y fallamos situaciones para ir, no digo cómodos porque nunca se está cómodo, pero con un gol más pienso que la diferencia hubiera sido un poco más difícil. Un 2-0 es todavía un partido abierto, sobre todo jugando de visitante con toda la gente de Real España, así que me voy simplemente contento por el excelente partido de fútbol que jugamos. La verdad, desde el primer minuto al último, sí a lo mejor hubo una baja después de 80 minutos de mucha intensidad, pero creo que hicimos un... A ver, desde que estoy yo me parece el mejor partido, donde se ha visto una Olimpia de alto vuelo, con un medio campo, con los cuatro chicos que se conocen de memoria, y la verdad que fue un partido impresionante. Sí, a la necesidad de tener el control del partido y de jugar. Lógicamente que Jorge nos da el salto de calidad. Cuando a veces hablan de volumen de juego, el volumen de juego no lo doy yo jugando. Lo da Jorge Álvarez, lo dan los jugadores de buen pie. Y Jorge lo que ha tenido este año es que nunca ha logrado estar en plenitud, entonces hemos ido tratando de cuidarlo, llevándolo de a poco. Pero bueno, esta era una final. Recorré la final del campeonato pasado, que también fue figura, y bueno, me parecía que necesitábamos ganar el medio campo a un equipo que juega muy bien, que tiene cuatro jugadores de gran nivel en la mitad de la cancha, y bueno, salió como lo pensábamos, gracias a Dios. Y bueno, Jorge tuvo un partido impresionante, igual que Pinto, igual que Pineda, igual que Edwin. Fue un partido muy bueno de los cuatro del medio, y bueno, y después sufrimos prácticamente nada, salvo ese resbalón que tuvimos con la de vuelto mano a mano. Pero, repito, me voy bien contento, no está cerrado esto, todavía va a ser muy complicado allá. Creo que podríamos, no digo haber cerrado la llave acá, pero podríamos haber hecho algún gol más y nos hubiera dado un poco más de tranquilidad. Bueno, a ver, nosotros sabíamos que iba a ser un semestre difícil, con jugadores lesionados, con desgastados totalmente, con el hecho de no haber parado, con muchos convocados a la selección. De hecho, la defensa es una defensa nueva, totalmente distinta a la que terminó el tricampeonato, con un chico de 20 años que se ha consolidado en un puesto que no es el de él. Y con otro chico de unos añitos por la izquierda también, que está, la verdad que es admirable, admirable. Lo de Portillo es admirable, ni hablar lo de Brian, ni lo de García. Tenemos una defensa que no cambia de acuerdo a lo que hacemos generalmente en el juego. Defendemos bien, nos llegan poco y eso es muy importante. En cuanto al volumen de juego, yo dije que íbamos a llegar, porque yo estaba convencido que íbamos a llegar y siempre estoy convencido que cuando uno puede trabajar un poco más de tiempo y recuperar jugadores, tiene que aparecer un mejor juego. Pero bueno, también cuando llegas a finales aparecen los jugadores de jerarquía, el caso del que pasó hoy, jugadores que vienen jugando muchas finales hace cuatro o cinco años. Y nada, bueno, vuelvo a repetir, igual no está cerrado porque ahora hay que ir de visitante, vos sabemos lo difícil que es jugar en el Morazán. Pero bueno, hicimos nuestra primera parte, nuestro deber inicial en nuestra cancha. Ahora hay que tratar de ir a cuidarlo allá también. Bueno, nada, y ojalá que se me dé y que podamos entrar en la historia de este club que es lo que más quiero y lo que más queremos todo este grupo. A ver, el fútbol cada fin de semana es una historia nueva. No quiere decir que te puede pasar lo mismo, capaz que vas y jugás un gran partido y ganás también. O capaz que vas y no jugás al mismo nivel. Yo pienso que cada partida es una nueva historia. Claro que hay que tratar de ser más preciso, las situaciones de gol que tenés tenés que conquistarlas. Yo digo que no se puede errar tanto. Nosotros tuvimos la suerte de hacer dos goles, pero en el primer tiempo, hasta el primer gol, habíamos errado cuatro o cinco situaciones muy claras. Y creo que hay que ser más efectivos, sobre todo en una final. Hay que tratar de, vamos a ir allá, vamos a tener posibilidades y hay que aprovecharlas. Porque si las aprovechás, alejás el margen de lo que puedas ser rival para alcanzarte. Así que bueno, trataremos de ser más eficaces y eficientes a la hora de definir. La gente apoyó siempre. Nosotros tuvimos solamente un momento triste y malo para todos, que fue lo de Surinam. Y ahí sí, capaz que nos sentimos un poco... Porque nosotros los que estuvimos ahí sabemos lo que pasó. Entonces nos sentimos un poco tristes y... Porque si hay algo que este plantel tiene, honestidad. Entonces acá aprovecharon todos para abrir la boca y decir barbaridades. Entonces nos dolió mucho. Pero bueno, nos juramentamos que había... La única manera de poder cubrir eso era intentar salir campeones. Bueno, estamos en una final, estamos jugándola y ojalá que la podamos ganar. Pero la verdad que el apoyo de la gente siempre está. O sea, después tenés la gente que toma una decisión de acuerdo a lo que piensa. Solamente nosotros sabemos que no nos equivocamos, que fue simplemente, se nos fue de las manos. Pero acá estamos de vuelta tratando de poder darle la alegría a la gente para poder sanar esa lástima de no haber podido seguir en la CONCACAF, que es lo que yo también tenía ganas de poder ganar. A continuación, Gerardo Bustillo, de Radio América. Adelante, Gerardo. Un gusto saludarle, profesor Pedro Troglio. Un abrazo, la verdad. Saludos. Profe, realmente, ¿cómo me define la tarde de Jorge Álvarez? ¿Cómo la define el que marca un doblete? Y, bueno, en mi punto de vista, fue el dueño del mediocampo. Definición concreta de Jorge Álvarez, profe, abrazo. Bueno, a ver, Jorge es el jugador diferente del equipo, el que te da el volumen de juego, el que te da el efecto, el que te da la calidad. Siempre repito lo mismo. Yo creo en los modelos, pero los modelos más lindos te los dan los que juegan bien. Y esto es así, acá no hay misterio. Yo todavía escuchaba a Xavi hablar del modelo y con el mejor jugador del mundo, con Xavi y con Iniesta, los modelos son mucho más lindos que cuando vos ponés otros jugadores. Y los modelos a veces son difíciles de defender cuando no tenés esa capacidad. Jorge es un jugador distinto, que lamentablemente lo hemos perdido también en el inicio, cuando se fue con la selección. Y ha llegado hasta esta última instancia, lo hemos tratado de ir llevando para ponerlo bien. De hecho, se vio que faltando 15, 20 minutos, ya su físico le empieza a pasar factura y hay otra final más, entonces preferimos sacarlo. Pero es un jugador de un nivel impresionante y es el que me da el juego. Y claramente cuando vos querés ver jugar lindo un equipo, tenés que tener jugadores como Jorge Álvarez. No tenés que buscar otras maneras y ahí es lo que hacemos a veces. Cuando no está Jorge, buscamos otra manera. Lo bueno es tener otras maneras. Cuando no tenés a los jugadores que te pueden dar determinada calidad dentro del campo. Sí, claro. Para mí va a ser muy duro ir a jugar en Morazán. Todos sabemos, una cancha muy compleja, con mucha gente. Además con un equipo que juega bien. No es un equipo que no juega bien. Un equipo que hoy se vio complicado, pero es un equipo que juega bien. Entonces hay que tratar de no dejarlos levantar el ánimo. Para eso hay que ir muy determinados. Y no podés ir a meterte atrás. Tenés que ir a intentar lastimar para alejar el marcador todavía más. Pero bueno, yo estoy... Creo que es un primer paso, pero todavía falta. Y falta bastante y todo es posible. Vos podés ganar y clasificar y salir campeón. Podés perder. Yo creo que está abierto para los dos. Así que con humildad y con tranquilidad vamos a ir a ese partido tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, desde el discurso que te estoy dando hoy es lo que ya hablamos dentro del vestuario. Esto que estoy transmitiendo ahora yo es lo que hablamos en el vestuario. Que es lógico y es claro que cuando un equipo grande llega a una instancia así y gana 2 a 0 todos creen que ya está cerrado y para mí no. Entonces, además vamos a jugar contra otro equipo grande. No estamos jugando una definición, con todo respeto, por otro equipo. Estamos jugando con un equipo grande. Es un clásico del país también. Así que nosotros tenemos muy claro que los favoritismos son para las votaciones, los programas, para las opiniones del periodismo, de la gente. Pero nosotros sabemos que como vos ganaste acá ellos te pueden ganar allá. Así que tenemos que ir muy tranquilos, muy seguros, muy concentrados y tratar de repetir esto. Es claro que la gente ayuda y acompaña y el griterío también te genera siempre. Es un hombre más. Bueno, ahora lo vamos a tener en contra. Entonces tenemos que tratar de que ese hombre de mano lo tengan ellos. Muchas gracias, profesor. Bueno, de vuelta, saluda ahí. Me queda un partido más. Ale, chicos, un partido más y estoy en casa. Un beso.